¿Qué es la Virgen María? Porque para entender las vocaciones y todo, tenemos que aprender quién es ella. Y algunas veces hay gente que piensa que la Virgen María es un diosita. Hay gente que piensa que ella significa tres o cuatro. Entonces esto no puede ser. ¿Pero quién es ella? Ella es la madre de Jesús. Y si nosotros pongamos atención en la Escritura, nosotros solamente empezamos a encontrar quién es la Virgen María en el Evangelio de San Lucas y San Mateo. No hay nada de la Virgen María en adelante. No es como hay una historia de su juventud y todo esto. Nosotros damos cuenta de ella en San Lucas cuando dice que el ángel Gabriel viene a una vida. Que fue prometido a un hombre, José. Eso es lo primero que escuchamos de él. ¿Y qué sabemos de esto? Él es un ser humano, como nosotros. Pero nosotros sabemos algo más fuerte que esto, también. Y vamos a ver una de las apariciones y abocaciones de la Virgen María. En el año 1851 había unas apariciones de la Virgen María a San Bernardino. Y en ese tiempo también, la Iglesia estaba hablando de proclamar la dogma de la Inmaculada Concepción. Y la Inmaculada Concepción es la próxima fiesta de la Virgen María que vamos a celebrar. Viene cuatro días antes de la Virgen María de Guadalupe. Y la Inmaculada Concepción, mucha gente confunde para pensar que la Inmaculada Concepción significa que Cristo fue concebido sin pecado. Por supuesto, el Señor no tenía pecado. Pero también, María como Madre de Dios fue perseverada del mancha de pecado original. Porque puede ser nuestra Madre. Y, desde la aparición, San Bernardino fue una niña como muchacha. Y no fue educada ni nada. Y no es para decir que es mamá. Y la Iglesia estaba pensando en cómo proclamamos esta verdad. ¿Qué pasa con esto? Y el sacerdote, que habla con San Bernardino, preguntar una pregunta. Pide a la mujer que está apareciendo aquí, ¿cómo sea? Y que dice, yo soy la Madre de la Concepción. Y esto es una de las verdades de la Virgen María que está al corazón de nuestra fe. Porque si ella tenía pecado como cualquier otro, ¿qué va a recibir Jesús? El pecado original. Porque la herencia que todos nosotros tenemos es pecado original. Porque mira lo que pasa. En el jardín, Dios dice una cosa bien simple. Y dice, Adán y Eva. Come todos los árboles. Todas las plantas. No toques, ni comes, ni nada. Hace nada con ese árbol. Se le dice, es un árbol que no tiene que tocar. Y nosotros sabemos la historia que Adán y Eva caen. En caer, ellos dicen, no a Dios. pero que pasa con la Virgen María la Virgen María dice que sí porque hubiera esto ella no tenía ningún pecado antes de ser encontrado con el diablo y el ar y eso es otra cosa importante como ve Dios las cosas él ve las cosas por la vista de tiempo no porque Dios es eterno y lo que significa que es por ser eterno él sabe todo antes de que pase entonces ahorita en frente de los ojos de Dios es el nacimiento del Señor la vida del Señor su crucifixión su resurrección su exención todo está presente o también está presente nuestro nacimiento nuestra vida nuestra muerte donde vamos después de morir el ser favorita porque él está fuera del tiempo pero por estar fuera del tiempo también eso es una cosa maravillosa sabiendo que su hijo ha hecho la obra de salvación él puede perseverar la Virgen María del manche del pecado para que ella puede ser madre para ser llevar a luz al Hijo de Dios cada vez que nosotros hablamos de la Virgen María estamos hablando en relación con Jesucristo lo que Dios ha hecho por medio de ella para nosotros para nuestra salvación entonces la primera cosa es que ella fue concebida sin pecado original ella fue perseverada de este pecado entonces una vocación un título de ella es la enmaculada concepción que ella fue concebida sin pecado y concebida sin pecado para para que puede ser madre de Dios cada cada vocación cada cosa que nosotros decimos de la Virgen María es algo que estamos diciendo a Cristo porque por tener no tener pecado no da pecado al Hijo de Dios cuando Él se encarnó gracias y que pasa siguiente después de decir que sí a Ángel Padre el Hijo de Dios se encarnó en vientre de la Virgen María y de esto ¿qué nombre damos a la Virgen? Madre de Dios pero fíjense en esto la manera que decimos Madre de Dios no es como uno dice oh tú eres la madre del Padre ¿crees? yo tengo todo mi origen en mi madre pero el Señor no el Señor es una persona divina y bajarse para recibir su naturaleza humana de la Virgen María porque Él tiene cuerpo verdaderamente como nosotros y necesita un origen por su cuerpo por su naturaleza humana y ese origen fue María y por esto está nombrado Madre de Dios y si nosotros pongamos atención todo 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 la vida de la Virgen María y acompañado a su Hijo en maneras interesantes también porque acuerda el primer milagro del Señor no tiene vino ¿por qué me diga esto? no es mi problema y que dice María a los trabajadores haz lo que Él dice buenas palabras de la muerte haz lo que dice el Señor y en esto también hay el encuentro con la gracia pero nosotros también tenemos que ver cosas simples acuerden San Lucas ¿cómo saludó el ángel Gabriel a la vieja María? Ave María llena de gracia ¿qué dice un saludo como esto? y mira lo que dice la Escritura ella ella preguntarse ¿qué significa que tal saludo? si no está llena de gracia es decir que ella no tiene nada en ella que puede bloquear la presencia de Dios está llena del amor de Dios y por ser llena de ese amor ella puede responder el amor a lo que pide Dios va a ser madre de mi hijo si y en ese sí ella convirtió en ser la nueva Eva en donde la primera Eva dice que no a Dios la nueva dice que sí y toda la vida de la Virgen María es un sí a Dios pero aquí también es otra cosa para ver si ella está llena de gracia significa que ella es fuente de gracia sí o no no porque cuál es la fuente de toda gracia o quién es la fuente de toda gracia Dios Dios es nuestra vida Dios es amor Dios es la fuente de toda gracia todas las gracias origen en Dios pero mira uno título que está usado con la Virgen María Corredentora está nombrado Redentora no pero Corredentora y qué significa esto ese título significa que ella trabaja con su hijo y con la gracia de Dios para ayudar en nuestra salvación pero también fíjense en esto es un título que nosotros podemos tener de alguna manera cuando nosotros colaboramos con la gracia de Dios para traer gente a su amor y vivir con él pero esta es la vida de la Virgen María que ella está llena de gracia y tal llena que esa gracia sobrepasas como si uno tiene tazo y ponga más agua y más agua y el agua sobrepasa el vaso y se pasa a los lados eso eso lo que pasa con la Virgen María ella está llena de gracia porque ella está llena de la presencia de Dios y ella es el modelo de la vida porque fíjense en esto Jesús es persona divina con naturaleza divina y naturaleza humana María es una persona como nosotros una persona que fue perseverada del pecado original esa es una gracia especial que ella recibió pero sobre todos los seres humanos ella es la máxima porque ella responde tal bueno a Dios y su amor y vive tal bueno el amor de Dios y su gracia ella siempre está llevándonos a ella ella nos enseña como vivir la relación con Dios en tiempos buenos por ejemplo fiesta de iglesia no tiene vino pero también en tiempos bien tristes ella está mirando aquí es mi hijo en la cruz muriendo ella ha pasado por todo y acompañaba su hijo en todo pero también por hacer esto ella puede guiarnos a su hijo porque la verdad es que ella es madre y hay muchas madres aquí y que conozco un madre que los niños no sepan que bueno la madre conozca los hijos la madre conozca lo que quieren los niños antes de que ellas conozcan muchos veces o por una vista puede decir que ha hecho algo que no fue bueno o está pensando y planeando algo que está pensando no nada 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 la madre siempre todo y la madre de dios conozca bien a su hijo y no solamente para guardar conocimiento de jesús por su misma no para compartir su hijo con nosotros ella es la persona perfecta de los seres humanos ella respondió perfectamente a la gracia de dios tanto que afecta nuestra salvación porque piensen esto que pasará si cuando el ángel Gabriel viene y dice va a ser madre de dios me parece que es bien difícil no quiero ver mi hijo muriendo de tal manera no quiero correr a Egipto para protegerlo no gracias por pensar en mí pero justo puede ser que nosotros estamos todavía esperando el hijo de dios pero ella dice que sí y por su sí nosotros estamos aquí hoy hablando de ella y sobre todo hablando de cristo en latín hay dos palabras hay una palabra de julia y lásga y uno puede decir adoración y honor aquí está la adoración aquí exactamente la adoración siempre es para dios siempre 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 no podemos adorar la carpeta tampoco no podemos adorar otro ser humano la adoración está reservada para dios pero hay amor y por supuesto debemos honrar a nuestra madre porque ella es nuestra madre el hijo de dios nos dio a pie de la cruz como madre y como madre ella nos ayuda ni seguir a cristo es lo bueno ella siempre está respondiendo a dios y su amor invitándonos a entrar en ese amor y qué pasa cuando lo rega y dirigir su oración a la vieja maría está orando a la vieja maría no está orando a cristo por maría porque cada vez que uno dice maría ella dice jesús y está llevándonos a su hijo pero qué es mejor también que pedir que ella nos ayude porque muchas personas conozcan gente que necesita oración hay situaciones difíciles hay situaciones para dar gracias a dios y qué bueno si uno puede decir maría acuérdate de esa persona y ella va a continuar intercesor intercesando para nosotros intercesando por esta situación es lo bueno que ella hace cada oración dirigida a maría está dirigida a cristo o fíjense en el santo rosario el santo rosario es meditar en la vida de cristo por los ojos de la vida maría en tal manera que ella nos lleva a la experiencia de conocer cristo y ver su cara estamos orando a cristo es sobre nuestra relación con cristo pero qué pasa con las avocaciones y diferentes apariciones hay mucho mucho título de la virgen maría porque como yo digo no no hay historia de la virgen ni nada antes de san luke pero hay referencias hay cosas que son como luz señalando a la virgen y nosotros podemos ver las leyes de maría y todos estos vienen de la escritura santo maría y nosotros hemos escuchado esto tantas tantas veces y de donde viene viene de lucas madre de dios es juan y lucas madre de jesucristo lucas madre purísima lucas priminal y saídas madre sin mancha lucas madre amaculada lucas amable lucas y juan de buen consejo de consejo buenos consejos nunca 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 siempre nos trae a su hijo madre creador creador es otra manera de ser madre de dios porque jesús es dios jesús creador como dios padre madre de salvador viene prudentísimo esto es una de las virtudes que todos tienen que aprender bien porque ser prudente ayuda muchas cosas en la vida y puede ser muchos vienen dignas de veneración no es adoración es veneración vienen dignas de alabanza causa de nuestra alegría ¿cuántos han ido a la Virgen de Pascual? ¿pocos no son bien orgullosos de alabanza ¿qué dice el fregón? please trupa please apóstoles maestros confesores viernes de todos los santos el santo Rosario de todos estos de Jeremías Lucas y Apocalipsis reina de familia de la paz todos estos advocaciones de la Virgen son imágenes de la Virgen que están encontradas en la Sagrada Escritura pero vamos a hacer esto más a punto hay muchos muchos títulos de la Virgen María ¿sí? ¿de dónde viene? ¿cómo hace que hay un Virgen que tiene este título o tal título? Fíjense en esto nosotros hemos hablado de la Alma Clara Concepción el título viene de la Sagrada Escritura también la Virgen María dice a San Bernegipto yo soy la Clara Concepción y por esto también en este tiempo fue agravada aquí en los Estados Unidos y ella fue nombrada como patrona de los Estados Unidos vamos a pasar más lejos en la historia pues probablemente yo creo que no es el primero pero es uno de los primeros apareció en la Virgen y uno bien bien conocido como pero como se llama la aparición Cuadrupe la Virgen de Cuadrupe y porque se ha nombrado tal como eso porque ella apareció y ella apareció y por aparecer que ella está conocida por esta aparición tantos sepan de Irlandia hay una aparición de la Virgen de la Virgen de la Virgen se llama Nat y esta aparición de Nat no había ningún mensaje solamente apareció Jesús en forma de Cordero San Juan Bautista y la Virgen de la Virgen y es una aparición y damos título Nuestra Señora de Nat porque apareció ya hay una aparición aquí en los Estados Unidos que fue aprovechado en 2010 pasada en Wisconsin y yo creo que es Nuestra Señora de buen consejo o un título bien parecido pero había una aparición hace como 100 150 años y el obispo da todo lo que pasa había investigación y da cuento que la Virgen apareció aquí y está conocida por este título aquí pero también fíjense en lo que pasa muchas veces cuando yo estaba en Tejas después de estar en México aprendiendo el español yo estaba en la vicínica de San Juan del Valle y aquí es la historia del día en los secuentos había muchas personas de México que estaban moviendo a Tejas y mucha gente que tenía devoción a la Viedra María pero no qué fue en ese lugar no había no había ningún lugar para hacer peregrinación y visitar la Viedra María entonces qué hicieron un sacerdote hace un peregrinación a San Juan de los Lagos y trae un copio de la imagen de San Juan de los Lagos a San Juan Texas porque él di cuenta que la gente tiene un deseo de tener presencia de la vida puesto la imagen gente empezaba a hacer peregrinación para visitar la Virgen y para tener un lugar para expresar su devoción y amor por la Virgen María y mira esto es la misma imagen de San Juan de los Lagos no que hace todos en Texas pongan la estrella de Texas entonces si vea la imagen de San Juan de los Lagos y pongo una estrella de Texas en frente esa es la imagen de San Juan del Fayo pero mucha gente viene por allá para orar para visitar la Virgen y es algo muy bueno porque como seres humanos nosotros tenemos el deseo de visitar nuestra madre tenemos el deseo de conocer a Cristo por medio de ella entonces en esa manera hay muchos lugares por todo el mundo en que una vocación a la Virgen María se creció de la veneración del pueblo y yo creo que cada quien aquí puede decir aquí es uno que yo he visitado yo he ido por aquí yo he ido por allá diferentes lugares en el mundo en que las diferentes vocaciones de la Virgen María tienen sido significadas por ejemplo cuando yo estaba en México en Guadalajara y es una vocación de la Virgen María bien cerca de Guadalajara nuestra señora de Zapopan y nuestra señora de Zapopan también es un lugar donde la gente visitaba a la Virgen María hace oraciones pide su ayuda y ella intercede por todos o yo aquí tengo un listo de advocaciones pero si yo leí todas las advocaciones yo creo que todos van a porque no hay suficiente café pero hay por ejemplo esos son aquí el Salvador nuestra señora de la paz que está conectado a él es el mismo es ese micrófono tiene que dar vuelta nuestra señora de la paz en el Salvador es nombre que está dado a la Virgen María con la celebración de la presentación de la Virgen María todas las advocaciones de la Virgen María si uno hace investigación uno va a dar cuenta ¿qué? ¿este puede escuchar? un poquito ¿esto está bien? sí está bien ¿ahí? cada de las advocaciones desarrollo de uno de dos cosas de la devoción del pueblo o de una aparición de la Virgen María yo puedo decir que uno de mis favoritos más en adición a la Virgen de Guadalupe porque yo conocía eso antes de la Virgen de Guadalupe como niño nosotros siempre oramos el rosario y había una devoción a nuestra señora de Fátima los cantó ella apareció en Portugal en el año 1917 y promoviendo que la gente regue el rosario y él decía que si uno regue el rosario puede parar guerras pero bien es diferente bien que se apareció en Portugal que en México o que en Lourdes o que en Wisconsin o en Italia o en diferentes partes no es la misma madre que viene a nosotros para ayudarnos en el camino porque como madre ella tiene esta maternidad ese amor de madre que quiere ver a sus hijos acercando a su hijo Jesucristo ella nos dirige pero nosotros podemos ver que algunas veces gente dice oh ustedes están orando a la Virgen María no da buen conocimiento o buena adoración al Señor esos son los ataques de los protestantes porque yo tenía en el seminario por profesora una hermana se llama la hermana Sarah Butler la hermana Sarah Butler fue una hermana bien bonita de su fe y de su manera de explicar la fe y ella estaba hablando del herenismo y el herenismo fue una de las heredas que niegue la divinidad de Cristo decía que oh no si tiene que divinidad de Cristo y dice oh él solamente es criatura y da 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 y dice miren si usted quiere la clave de todas las heredas es la bien de María porque si no sabe quién es María va a saber bien que el hijo de Dios es verdaderamente hombre verdaderamente Dios y no puede quitar uno de los dos en todas las heridas si uno va a la Virgen María y va a quien es María dirige quien es Jesucristo y esto es lo más importante porque si Cristo no es Dios es como cualquier otra persona colgada a un árbol no vale para nada para nosotros pero también si él no es hombre tampoco vale porque la salvación tiene que ser hecha en parte de los hombres y para estar hecha en parte de los hombres jesús tiene que ser hombre y cuando uno da cuenta de quien es la Virgen María uno da cuenta que el Espíritu Santo ya se sombra y María se encarnó por poder del Espíritu Santo el Hijo es verdaderamente Dios verdaderamente hombre y verdaderamente nuestro Salvador y nosotros no podemos negar que Él es nuestro Salvador Él es el que nos trae nuestra pasión pero Él pide que la Virgen María corporar en este ojo y hay un gran don que fue dado a la Virgen María que es gran don que está dado a nosotros también la asunción no sé si ella se muere y fue asumido o si duerme fue asumido en verdad eso no es el punto el punto es que el Señor lleva a su madre para estar con Él en el cielo pero que pasa que ella está en el cielo y dice aquí estoy olvidar de los pobrecitos en la tierra yo paso mi tiempo en la tierra y no me voy a regresar no ella viene a nosotros en muchas maneras muchas apariciones y las apariciones no son la Virgen María diciendo mira estoy naciendo no es venga conmigo haz esto aquí es el camino a mi hijo porque en cada cada opresión que se ha aprovechado de la iglesia uno va a dar cuenta que el mensaje no está en contra de nada de la iglesia nada de la escritura nada de los mandamientos nada de Dios y la Virgen María nunca ha llegado y dice adórame no ella siempre viene y dice adora mi hijo y mira también aquí en este cuadrito de la Virgen de Guardupe que está poderoso en esa imagen que ella está enfrente del sol bien significado a los indígenas porque ellos estaban adorando al sol y si hay alguien enfrente del sol dice que esta persona es más poderoso que el sol pero aunque ella dice yo soy más poderoso que el sol ella nos decía adórame ella dice construye un templo aquí para que la gente pueda conocer mi hijo construye la iglesia construye la fuente de salvación cada mensaje de la Virgen María es un mensaje sobre nuestra relación con Dios pero aquí es otra cosa si uno habla de apariciones por su salvación tiene que creer en las apariciones de la Virgen María cuántos piensan que sí cuántos piensan que no no por qué hay nueva regulación que está pertinente y nosotros tenemos que tener más que la sagrada escritura y la revelación no la sagrada escritura contiene toda la revelación esa es la revelación pública hay revelación privada estas las apariciones o también si uno está en oración si en oración Dios dice uno tiene que ayunar más verdaderamente puede ser que Dios está invitándose a ayunar más pero no puede decir y ir y decir a todo el mundo todos tienen que ayunar tal como yo o va a un bien no porque ese mensaje fue por una persona pero el mensaje para todos es que tenemos que creer en Jesucristo ni siquiera Jesucristo y eso es el mensaje que la vieja María da en cada opresión y mira lo que hace por ejemplo cuando se van de escapulario y hay promesa que si trae este bien no puede padecer pero que pasa si dice me voy a comprar uno de esto porque no me voy al infierno sirve como esto no porque dice el que lleva este fiel y como lleva este fiel por si quiere a Cristo no es nada nuevo y está diciendo sigue a mi hijo sigue a Cristo sea su discípulo y ella va a ayudarnos ella va a ayudarnos en el camino pero nosotros no tenemos que decir y también como la aparición de Fátima uno no puede decir que si usted no cree en Fátima no es católico o no es necesario creer en Fátima para ser católico no es necesario creer en Guadalupe para ser católico pero me voy a decir una cosa bien fuerte no se ayuda mucho en seguir la revelación no se ayuda mucho en encontrar a Cristo porque cada vez que la viene ella está viniendo para ayudarnos en nuestro camino a Cristo entonces es cosa muy buena para ayudarnos pero Jesucristo ha dado todo lo necesario para la salvación nosotros tenemos nuestra salvación en Cristo con la cooperación de la Virgen María y ella nos enseña como ser verdaderos discípulos y seguidores de Jesucristo su hijo y ella siempre nos enseña esto y nos ayuda en el camino con su hijo es la maravilla de la Virgen María y ella también nos enseña que la santidad es posible para todos porque ella es ser humano y como seres humanos nosotros podemos alcanzar la santidad y la briga eterna con ella con su ayuda y sobre todo con la gracia de Jesucristo es la maravilla de la Virgen María y yo creo que si nosotros respondemos si hay preguntas de la Virgen y las abacaciones si hay un duda o algo que quiere saber mejor entonces hay preguntas que tienen sobre la Virgen María ningún 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 fue tal explicado bien que todos sepan todo muy bien entonces muchísimas muchísimas gracias y que tengan un buen día y nunca nunca olvidar tal gran antecesor que tenemos en la Virgen María y una cosa para los padres también consagrar a sus niños a la Virgen porque no sé cómo pero yo sé que muchas veces ella va a llevar a los niños a su hijo posible no en su vida pero confía en su intercesión porque hace maravilloso gracias gracias